Cumbia Es que me voy yo contigo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje, dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena, esta cumbia salvaje, métenle pa' abajo, métenle pa' abajo Más abajo dale, que nos fuimos pa' la cama, que hace tiempo yo tengo esas ganas Por eso yo te digo, ven bailalo, ay ven bailalo Ven gozalo, ay ven gozalo Que la cumbia está buena, contigo morena, pasando lo mismo, el que me volvió